¡Gol! ¡Se llama! ...complicado, Montaño se apoya para Espinosa Espinosa que proyecta muy bien a Pereira Pereira abajo del pecho, le pega a Montaño ¡Gol! ¡Qué golazo hizo este muchacho! ¡Se llama Kevin! ¡Se apellida a Montaño! Y será Kevin Montaño el que va a ejecutar el tiro penal en los once pasos Ahí está Kevin Montaño ante Diego Parra El ciento dos contra el treinta Viene Kevin Montaño se alista, apuntó, decidió a dónde va a cobrar el disparo ¡Gol! ¡Gol! Quizá Pumas ya un poquito desesperado, ¿no? Y lo que veíamos era la falta o la incomodidad que tenía Lozano para tirar Y por eso no podía generar más ¡Ojo! ¡Ojo que la tiene aquí el tercero! ¡Gol! Quien pega mal Hizo que da mal el coche es cruz Y ahora sí, cuidado Dos contra uno Viene cruz a su vida Ahí está Montaño Cuidado con Montaño ¡Montaño! ¡Gol! 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 ¡Gracias!